Vamos a dar comienzo a nuestro espacio del desayuno, Claudio, usted lo había adelantado, con la presencia en nuestros estudios del Intendente, el Dr. Miguel López. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, bueno, lo importante, bien. Vamos de lo general a lo particular, como siempre, ¿qué balance hace del año, doctor? Mira, el año ha sido no fácil, pero Tandil ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, ha habido cuidados entre todos, en la parte de la pandemia ha habido una articulación muy importante entre las clínicas, sanatorio y el hospital, se ha dado atención a todo el mundo, testeo a todo el mundo, medicación también, ustedes han visto que no ha existido quejas por medicación, y también ha habido diálogo con todos y se ha podido ir flexibilizando los horarios, trabajando, y bueno, ya hace unos meses ha vuelto a ser Tandil con un movimiento muy importante, con turismo, con una construcción muy grande, hay falta gente para la construcción, no se consiguen, tenés cualquier cantidad de casas, edificios horizontales, ustedes lo ven en todos lados, en los barrios, en el centro, de mucha categoría, mediana categoría, y hablo, los corralones están trabajando muy, pero muy, muy bien, y después en edificios emblemáticos, como tenés Globan, como tenés 9 de Julio y San Martín, que prácticamente antes de terminar ya se están ocupando con muy lindos comercios, el comercial sigue su avance, tenés un avance muy importante en lo que es gastronomía, con gente emprendedora, gente joven, que da mucho trabajo, da mucho trabajo, las últimas cervecerías que han abierto, no tengo por qué hacer nombre, pero ustedes se ubican perfectamente bien, han tomado 17 personas, más de 20 personas, y también tenemos lo medular y lo importante que son las empresas en el parque industrial, por ejemplo, Bioseres va a invertir 10 millones de dólares, empieza ahora en febrero, va a tomar 100 personas una vez que se termine, la cooperativa agrícola lo mismo, 9 millones 200 mil dólares, las DINAS lo mismo, está ampliando su planta, más de 3 millones 500 mil dólares, o sea, te diría que es una ciudad con mucha fuerza, con mucho futuro y fundamentalmente también con todos los pilares que es la universidad, la educación, escuelas bilingües, la educación nuestra en el sentido municipal, con la escuela de idioma, estamos bien, honestamente estamos bien, eso no quiere decir que no existan algunos bolsones de, como te puedo decir, de pobreza o que no llegan a fin de mes, pero existe una sociedad solidaria que permanentemente ha colaborado, no solamente el municipio, sino lo que es Cáritas, lo que es Evangelista, lo que es Banco de Alimentos, lo que es Conin, todos le han puesto el hombro, no solamente el municipio, y esto hace a que sea una sociedad buena y una sociedad sana. Desde el municipio, ¿cuáles serían los principales logros de este año, o por lo menos cómo ha ido acompañando justamente a esta sociedad tan movilizada? Mira, el primero que te diría es haber estado trabajando bien en la pandemia, nosotros, y también hay que ser muy claros, se vacunó bien en Tandil y vacunó la provincia, las cosas hay que decirlas siempre por su nombre, hoy tenemos 100.000 vacunados, ¿no es cierto?, hemos tenido 22.000 infectados, y yo interpreto que seremos 145.000 habitantes, y ahí tenés que poner también todos los chicos, así que estamos con una vacunación de rebaño buena, que eso nos va a permitir estar contagiados posiblemente, pero no tener cuadros tan dramáticos, ni cuadros para terapia tan importante como tuvimos al principio del año. Lo que fue económicamente la salud, te diría que fue dantesco los gastos, cada cama nos costaba a nosotros de terapia 70.000 pesos por día, de los cuales duplicamos el doble de camas, de 8 que teníamos, llevamos a 16 y estaban todas totalmente ocupadas, o sea, el sistema integrado de salud terminó con déficit y con pasos de partida, permitida por el Consejo Deliberante, para poder mantener toda la salud. Y después todos los avances que hizo Tandil, vos tenés la iluminación LED, ya llevamos casi el 50% y este año vamos a seguir, y yo espero que para el 2023 terminemos teniendo todo Tandil con iluminación LED, y también hemos iluminado Gardei, y también hemos iluminado Vela, y también hemos iluminado de la canal, o sea, ¿qué te cuento? 57 luminarias en Gardei, casi 60 luminarias, me refiero a los postes, más al alumbrado público, no solamente hemos iluminado Tandil, ha habido asfalto, ustedes han visto por muchos lugares, lo que la gente tiene que saber es que cada cuadra de asfalto son 4.500.000 pesos, y cuando vos asfaltás, la gente que no le llega el asfalto pide, está bien, pide, y seguiremos tratando de llegar, pero se asfaltó mucho, se hizo cordón cuneta, estamos haciendo la cisterna de la Movediza, esto fue un trabajo que presentamos nosotros en el 2017 al gobierno anterior, y estuvo ahí, y ahora, también hay que decirlo, con la ayuda de Rogelio lo pudimos reflotar, ¿no es cierto? Y se está construyendo la cisterna por ese precio, para todo lo que es para las 5.000 personas que necesitan realmente agua en toda esa zona, y bueno, dos jardines maternales, tres centros de salud, uno estamos por inaugurar, y los otros dos que fueron refaccionados a nuevo, están también listos, te diría, en enero, que son Palermo, Belgrano y Visitalia Norte, y no los quiero cansar. Doctor, ¿cuáles son los temas pendientes en este segundo año de pandemia, y qué expectativa tiene usted respecto a lo que pueda ocurrir en esta nueva ola, que empezó a subir, si bien no con ocupación de camas, pero empezó a subir de una manera que realmente asusta, ¿no? La expectativa es seguir vacunándonos los que faltan, y cuidándonos, esto no tenés otra, la economía hay que buscar el equilibrio, mantenerla, no podemos volver a encerrarnos, estamos preparados como este año, el año que viene vamos a estar igual, todo lo que uno lee dice que va a haber no mucha internación, esperemos que sea así, y después seguir avanzando en todos los temas importantes de la ciudad, que es la compra de tierra para la transformación del relleno sanitario, que es muy importante, también nosotros hemos puesto en presupuesto 90 lotes frente al Icer para suelo urbano, de los cuales son 104 millones de pesos para hacer todo lo que es cordón cuneta, llevar el gas, el agua, y llevar la iluminación, porque eso te exige a vos la ley de hábitat para después poder sortearlo, lo mismo estamos haciendo con 40 lotes en vela, que ya empezamos a abrir la calle que se abre, se divide la manzana en dos, y por supuesto hacer cordón cuneta, y una vez que esté con las luminarias y con el gas, se va a sortear, ya el registro de vela está abierto, el registro de estas se tiene que aprobar hoy, porque la plata está puesto en el presupuesto, bueno, seguir tratando de conseguir la tierra para el poro logístico, para sacar los camiones de Tandil, eso hubo una cautelar del juez Bava, que nos trabó todo, se firmó el 4 de abril del 2017, tanto la cantidad de hectáreas para nosotros, como la cantidad de hectáreas para la universidad, y bueno, y ahí se detuvo, y está ahora, como pasa en este país, eso estaba en el AVE, pero ahora pasó al Ministerio de Defensa, estábamos conversando nosotros con Rossi, ¿no es cierto?, iban bastante bien las conversaciones, junto con la universidad, por supuesto, y bueno, ya también cambiamos ahí, ¿viste?, son todas cosas que todavía pasan en este país que no tiene una estabilidad. Doctor, le quiero preguntar algo sobre, algo que mencionó usted a la pasada, que tiene que ver con el relleno sanitario, pero antes, usted sabe que hay un corte de energía eléctrica importante aquí en la ciudad de Tandil, la información que estamos manejando es que, bueno, hay un, a ver, un aislador que ha generado un problema en una de las entradas de Transva, se está trabajando para resolverlo, salió, quedó fuera de servicio un transformador de Transva, quedó fuera de servicio un transformador de Transva, es, digamos, el ingreso de energía eléctrica a Tandil. La zona es amplísima, por ejemplo, tampoco hay luz en Gardel, por ejemplo, y el motivo por el cual sale de servicio, un pájaro. ¿Un pájaro? Un pájaro. Sí. Un pájaro. Sí, aparentemente ha sido un pájaro en un lugar donde no tenía que colocarse el pobre pájaro y ha hecho salir de servicio este aislador de Transva. Bien, así que están trabajando para reponer eso. Están trabajando a la brevedad, nos dicen desde la usina, pero es un corte muy, muy grande, lo van a ir reponiendo por zonas, no todas las zonas van a recibir la energía eléctrica en el mismo momento. Muy bien. Doctor, hablaba usted del predio del relleno sanitario, ¿se piensa, se está pensando, porque lo escuché por ahí también, hablar de, bueno, pensar si en una política que vaya más allá de comprar más espacio para depositar la basura? Usted sabe que es una de las... Una de las prioridades. A ver, de las prioridades y de las críticas que recibe su gobierno. Bueno, siempre es fácil hablar. Eso es verdad. Te cuento, está todo estudiado para hacer biomasa, o sea, para producir la sustancia orgánica en biodiésel o electricidad. Se ha hablado, hemos hecho una cantidad de sumo muy importante, hemos trabajado con la universidad, una vez que nosotros compremos el terreno, tenemos que salir a tercerizar esto, porque el municipio no tiene los millones de dólares para poder armar este sistema. Lo que sí es cierto, que hay que explicarle a la gente, cuando llegue el momento, no es aumentar, no es cierto, la tasa, porque sí, sino que tenés mucho más personal, mucho más caro sale la contribución para poder tener eso. Hay que analizar todo. Igual hay que ir hacia eso, por supuesto, no es cierto, no seguir enterrado. El 60% de lo que se entierra es orgánico, que lo podés reconvertir. El resto seguiremos trabajando con punto limpio y también veremos alguna separación que se pueda hacer tanto en origen como en destino. Pero es un movimiento muy grande económicamente, están todos los estudios, hay estudios también que están desechados, que es quemar la basura, que eso no se puede, con hornos prioríticos, o sea, no solamente hemos hecho estudios, hemos viajado, hemos trabajado, no es comprar la tierra para hacer post. ¿Se han puesto plazos, doctor, para esto? ¿Hay objetivos? Sí, sí, por supuesto, dentro de, tarda su tiempo, pero dentro de este periodo mío, tratar ya de tener encaminado la tercerización, por supuesto. No del próximo. El periodo actual que tengo. Correcto. Bien. El próximo... No, hablemos después de eso. Ah, después lo hablamos. Hablemos después. Bueno, sí. Pero todo, Claudio, es todo dólares, y al no tener vos una previsibilidad económica en el país, hay algunas inversiones que no quieren presentarse, al contrario, se quieren ir. Este es uno de los problemas que tiene que haber un acuerdo. No empecemos a hablar de frases del acuerdo de la Moncloa, el acuerdo... Ponerse de acuerdo en cosas simples, viste, para poder que haya inversión, que nosotros pudiéramos pedir crédito al BID, que pudiéramos pedir crédito a organismos internacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos agua en Tandil, gracias a un crédito de Lesboa BID, que lo consiguió Américo Reynoso y correctamente lo terminó Pizorno. Y se pudo hacer en esa época, y ahora no entras por ninguna ventanilla. Y los presupuestos municipales no te dan para nada, para nada, para hacer esas grandes obras. Y créditos, vos vas al Banco Hipotecario, que es al único banco, perdón, al Banco Provincia, que es al único banco que nos permite ir, no es cierto, la carta orgánica, que eso también hay que modificarlo. No hay ninguna línea para estas cosas. Doctor, seguimos hablando en el próximo bloque. Vamos a hablar, obviamente, de esto que recién mencionábamos a la pasada, sí, no digo a modo de broma ni mucho menos, pero, lo decía Rodolfo, hoy... La Cámara Bonaerense analiza, además del presupuesto, otro de los proyectos tiene que ver con limitar lo que es justamente esa prohibición que tienen los jefes comunales de la reelección. Bueno, y hablaremos también de lo que está pasando en Tandil. Ayer hubo un duro comunicado por parte del municipio respecto al, según el comunicado, uso personal que está haciendo Griselda Altamirano a partir del fallecimiento de un joven. Vamos a charlar con el Intendente de esto también. Muy bien, estamos en este caso con el Intendente, el Doctor Miguel Lunghi, compartiendo el desayuno. Hablábamos justamente hace algún ratito, Intendente, de un corte de energía. Bueno, la usina es una empresa que mucho le ha dado Tandil y que el municipio tiene mucho que ver, es socio mayoritario. Es mayor acionista. Exactamente. Bueno, la usina también está trabajando en muchas cosas importantes para Tandil, como la nueva estación transformadora, ¿no? No, la transformadora y también tenés que hablar de la energía limpia, que es comunidad solar, que ya tenemos la 1 totalmente implementada, que se cubrió todo y vamos a seguir transformando de esta manera, vos compras un panel, la usina lo mantiene y te vas, tenés que, eran mil dólares el panel por 10 años y te descuentan 290 kilovatts por cada factura que vos presentás durante 10 años. Esa política dio resultado y hay que seguirla porque es la energía del futuro. aparte del otro, que te va a dar una seguridad para una energía para Tandil para más de 25 años cuando se conecte la ENED número 2, ¿no? Otro sello distintivo de Tandil, digamos, en materia energética, ¿no? Exacto. Y aparte no se olviden que tenemos también en muchos jardines, hemos puesto pantallas solares, que eso entra dinero al gastar menos a los jardines de infantes y también vamos a seguir con esto y comentarte algo que me había olvidado, que es una de las obras más importantes que hemos tenido este año, que termina, es las piletas climatizadas, gratuitas, prácticamente, solamente un bono que queda en la cooperadora y que, bueno, está totalmente este, todos los turnos tomados, quedaron muy bien, este, se tardó un poco más porque quebró la empresa, no hubo ningún detalle que faltara absolutamente nada, eso se mandaron todos los números, todas las facturaciones, todo al Consejo Deliberante en el mes de enero, ¿no es cierto?, de este año y la pileta se inauguró en el mes de septiembre, ¿no? O sea, te quiero decir que ya antes, con antelación, se había mandado como había sido todo el manejo económico y de las empresas que había ganado una, que quebró y que se tuvo que licitar de vuelta y pudo terminarse la pileta que quedaron muy lindas, que creo que ustedes la conocen. Doctor, estamos con el doctor Miguel Lunghi compartiendo el desayuno, ¿cómo impactó el conflicto tras la muerte de este joven? Ayer hubo un duro comunicado por parte del municipio, donde, entre otras cosas, se dice que la señora Griselda Alcamirano hace un uso personal de la desgracia por la cual está atravesando la familia. Bueno, tal cual dice el comunicado, tal cual pasaron las cosas, es una tragedia total, una pérdida de vida de un joven lleno de vida, de 19 años, a las 4 de la mañana, con un funcionario político del gobierno, Luciano Jauregui Berri, que es una muy buena persona, no te puedo decir qué le pasó, lo atropelló y no paró, se presentó alrededor de las 11 y media, 12, la primera vez en la policía, poniéndose a disposición, contando lo que él cuenta, ¿no es cierto? Un rato antes llamó a la persona que siempre me acompaña, que es Roberto, que me lleva, me trae, charlamos, lo llama como un amigo, y bueno, y Roberto va, lo encuentra caminando por la granja, él vive mucho más acá, él vive por calle Jujuy, te diría pasando el puente, te puedo dar más detalles, pero no, vete, los aburros te doy, aburro a los televidentes. Y bueno, y ahí conversan de ese drama, y le dice, bueno, lo que tenés que hacer es presentarte a la policía, cosa que hace al rato, él a mí me había dejado en el municipio, que voy todos los domingos a la mañana, y por supuesto leo los diarios, y entre ellos leo el eco, y me voy subiendo de adrenalina, y leo algunos que tienen pluma, pluma de escribir, ¿no es cierto? Y me sube más la adrenalina, y como estoy solo, no tengo nada que ver el drama, bueno, algunas cosas digo, y Roberto vuelve once y media, más o menos al despacho, él me había dicho a mí que tenía que hacer algo, bueno, anda, yo voy a leer los diarios, después me venía a buscar, y bueno, y ahí cuando viene, bueno, me cuenta, totalmente dramático, yo a partir de ese momento me entro a comunicar con el hospital, primero me comunico con la que fue y la que es ahora directora del hospital, Cecilia Marten, y me dice, Miguel, estoy en Mar del Plata. Bueno, andaba averiguándome y teniéndome al tanto de cómo está este chico, qué pasó, que, bueno, hubo un accidente en calle Azucena, bueno, y me va contando varias veces a la tarde cómo iba el chico, que cada vez estaba peor, por supuesto que el golpe fue tremendo, un golpe bien en la cabeza, ¿no es cierto? Y bueno, y así me fui a dormir a la noche, antes hablo con el director, Fernando Fernández, donde le pido que vaya a ver a la familia, que le explique cómo está el chico, cómo corresponde, Fernando Fernández va, y bueno, y a la mañana cuando me entero del fallecimiento, lo llamamos a Luciano y le pedimos la renuncia, por el hecho de haber, viste, por lo sucedido, y bueno, y nada más. Doctor, lo que pasó... Todo lo nuestro, a disposición de la justicia, nadie escondió nada, nadie habló con la jueza, ni con el fiscal, Griselda es un tormento para Tandil, hace la división de pobres y de ricos, mi gobierno nunca la ha hecho, vamos a recorrer la moveriza cuando, ahora, y llevemos fotos de cómo estaba cuando ingresé yo a la municipalidad, no tenía gas, no tenía cloaca, y es correcto que lo tenga, lo hicimos, tiene dos placiones polideportivos, tiene SIC, tiene Nido, tiene Jardín de Infantes a inaugurar, tiene Caimater ampliado, para que es un... que lo empezó haciendo Sanateli, se han hecho veredas, y también acá existe un problema de, cómo te puedo decir, de a veces, de buscar fundamentalismo, porque el gobierno nuestro puso dos semáforos en Azucena, para hacer una mano que viniera hacia Lunghi, y Alvarado hacer una mano que fuera hacia Suárez García, y tengo la firma de la gente que se niega, o sea, comerciantes, gente que vive, que quieren doble mano, porque si ustedes leen, en el eco de Tandil, que eso no tiene nada que ver, sale que hay algunos que se quejan porque esto no está solucionado, primero, yo no puedo poner doble mano o una mano, eso lo pone el Consejo Deliberante, pero no había de acuerdo con el barrio, o con la gente que vive ahí, y eso demoró todo, y están los dos semáforos para ponerlo, y después asfaltamos cuatro cuadras de Alvarado, y faltan asfaltar otras tres o cuatro cuadras, que vamos a asfaltarlas, ¿viste?, porque son cuadras de nueve metros, esto igual no hubiera impedido el accidente, pero te quiero decir cómo muchas veces se habla sin tener fundamento, sin tener fundamento, vayan por Lunghi y van a ver que hace un año hay dos semáforos que están, y yo no tengo la autorización para ponerla para un lado o para el otro. Le quería preguntar, usted dice que Griselda, es un textual, Griselda es un tormento para Tandil, hay cuestiones que tienen que ver con la justicia, digamos, falla la justicia, es lenta la justicia, o no pasa por ahí el tema, para que usted haga esta afirmación. Te diría lo siguiente. Porque digo, el municipio también la ha ayudado a Griselda, con convenios, con alimentos, el tema de la bloquera. Es una persona que es anarquista y que vive del sistema. Está claro. Que vive del sistema. Y todo el sistema lo ha ayudado. Todos los partidos políticos. Incluido el municipio. Incluido el gobierno municipal. Yo nunca he mentido. Incluido, nosotros le compramos bloques. A un precio aceptable, que ella lo traje. Y me parece bárbaro esto, que ella haga eso como tiene también una cooperativa textil, y que dé trabajo. Y las máquinas vinieron de Nación. Pero bueno, que haya un comportamiento. Porque la otra vez reventó el municipio de Azul. Acá la justicia, en este caso, está actuando no ligero, súper ligero. Ya la jueza de falta ha dado sentencia. Para el caso de Javier Guibert. La Cámara ha dado sentencia. En 48 horas. Y ahora el abogado defensor va a casación. Son los pasos que hay que dar. ¿Cuál es la impunidad? Ahora, ¿qué es lo que se está trabando? Está caminando todo. Y ojalá salga lo que tiene que salir lo antes posible. Mi gobierno, ¿qué ha trabado en 18 años? ¿Con quién? ¿Con qué juez? ¿Con qué policía? ¿Con quién juego? Porque ayer lo escuchaba Pagni. Que los intendentes tienen la caja, tienen la manija. Yo tengo la caja de qué. La manija de qué. Trabajo 8 a 10 horas con la gente de Tandil porque la quiero. Ahí me parece que usted sabe que estaba hablando de los... ¿Cómo? De los conurbanos. Está bien, pero no lo dice, hijo. Yo lo escuché porque es una persona muy bien informada y a mí me agrada. Habla de los intendentes, ¿viste? Bueno, que lo divida. Interpreto lo mismo que vos. Pero bueno, que lo divida. ¿Viste? Como ven a veces hospitales que están destruidos, está bien, eso vende del gran Buenos Aires y sacan eso. Y nunca sacan algo bueno como los hospitales nuestros que lo tenemos gracias al pueblo, ¿no? Porque lo haya hecho yo. ¿No es cierto? Nunca va a haber una foto de un hospital de niños como tenemos nosotros, que fue un regalo de Jorge Blanco Villegas, que salga, miren, en el centro de la provincia de Buenos Aires, miren qué hospital hay. Porque también tenés que dar noticias buenas. La gente no puede vivir todos los días, viste, entre el virus, la economía, la pobreza, las marchas, los piqueteros, todo eso. ¿Qué hace la gente que más o menos tiene algún peso? Se va, hijo, se va. Demo noticias positivas. Intendente, volviendo al tema del accionar de la justicia. Marcaba usted la celeridad en el caso, bueno, de la muerte de este muchacho. ¿La justicia ha tenido la misma celeridad o cómo está avanzando o no la causa por, bueno, los daños que sufrió el Palacio Municipal? Sabemos que ese día la reacción por parte de policía ante delitos infraganti tampoco fue muy activa. No, la policía, viste, está cumpliendo la orden de defender el Palacio y ahí se quedó. Nosotros presentamos todo, está firmado por mí, lo tiene el fiscal Piotti, donde se ponen todas las rupturas, se han roto vidrios enverilados, que ya hoy no lo volvés a conseguir, porque hoy es todo plástico y todo durlo. Tenía el escudo del país y tenía la piedra movediza toda muy linda tallada. Bueno, pueden ir al despacho, están todos los ladrillos, me gustaría que fueran y vieran con dónde golpearon, en las puertas, en los marcos, en las paredes. Por suerte pasó a medio metro de cada uno de nosotros y también ladrillos grandes. Fíjate que estamos haciendo la vereda. Del otro lado, que casi le llegó a una chica, no me acuerdo el nombre. Se viralizó la imagen. Está todo firmado, todo lo tiene, todo lo que se ha gastado, se han roto cortinas, se han roto lo que tenía el seguro, pero no 100%, son los vidrios. Después lo que es los postigones, no tienen seguro. Así que va a ser todo por arreglo por el municipio, que es plata de ustedes, es plata de todos. Y decime cuál es un funcionario político. A las 4 de la mañana, sí, no deja, yo no lo controlo. No está en horarios de trabajo. La última, doctor, para liberarlo ya. La justicia define, es así, la justicia define, y esperemos que sea rápida, no en este caso, sino en todos los casos. En todos los casos. Algo como anécdota, uno que se saca, no sé cuál es el motivo, ni nada, una foto abierta con el cajón de Maradona. Al año sale la sentencia. Que le dan 3 días de cárcel, y un cobro, no sé si 10.000 o 20.000 pesos. Tardaron un año. Estamos con el doctor Lungui. Decía Rodolfo que, bueno, hoy se trata lo que puede llegar a ser la reelección o no de muchos intendentes. El doctor Lungui este día en eso. ¿Pensó, digamos, le da vuelta en la cabeza si esto se aprueba en volver a presentarse o ya dijo que no? No, no he dicho ni que no, ni que sí. Ni que no, ni que sí. ¿Qué cosas lo llevarían al no y qué cosas lo llevarían al sí? Te diría que hay que llegar al 23 primero. Ahí te contesto. Hay mucho trabajo por delante, muchas cosas por hacer. Vos mismo me las has preguntado. ¿Pero lo entusiasmó, digamos, esto? Mirá, lo que me parece que las leyes son para mantenerlas, pero también las leyes hay que hacerlas bien. No puede haber una ley retroactiva como es esta, porque esta se votó en el 2016 y la primera que te ponen en el 2015, ya la persona que se presentó en el 2015 no tenía estos parámetros y la reglamentación salió en el 2017 donde le permite al intendente pedir licencia y si pide licencia antes de los dos años puede presentarse nuevamente por dos mandatos más. Y en este momento tenés 22 intendentes del frente de todos que han pedido licencia de categoría, por supuesto, como jefe de gabinete de la provincia, pero otros de cargo mucho, pero mucho menores. Sí, sí. Entonces, hacer la ley bien, no la hagas retroactiva y decir, el que gana la intendencia lo cumpla o no el mandato es su mandato. Y tiene dos periodos. Está bien. Acá el foro de radicalismo quiere una ley correcta y no quiere la reelección indefinida. Pero quiere que no sea así porque, está bien, vos no sos gobierno, a lo mejor si el radicalismo estuviera, algunos hubieran hecho lo mismo. No sé si estoy claro. Pero bueno, en este caso, lo hizo el frente de todo porque tiene lugares para poner. Y hay 22 que vuelven en el 23. No es correcto. Yo diría que en el final, bueno, se dirige a usted a la gente de Tandil para decirle lo que quiera en este fin de año. Primero, gracias a ustedes por invitarme y siempre a disposición y a la gente de Tandil que sigamos viviendo en paz, que con trabajo, con salud, es un pueblo sano, es una sociedad buena. Tenemos que seguir así, todos juntos. Este gobierno, el mío, que me acompaña a mucha gente muy buena, es un gobierno que dialoga, que habla con todo el mundo, que yo no tengo ningún problema de salir, sacarme fotos, hablar con Rogelio, charlar con ellos y llegar a un acuerdo en el sentido correcto. Hablamos con la Cámara, con Apimé, trabajamos permanentemente con la usina, con la cooperativa vial, con el consorcio del parque industrial. ¿Cómo se debe trabajar? Una gestión asociada y que ha dado resultado con el Instituto Mixto de Turismo desde que lo formamos si ustedes vieron cómo creció el turismo en Tandil, cómo mejoró. Bueno, que sigamos esta línea y no son frases hechas, no son frases hechas. No dejemos escapar esta hermosa ciudad y que sigamos todos, todos siendo tolerantes para vivir en paz y con trabajo. Es fundamental. No, no es una frase, viste, que se hace y se larga para quedar bien con la gente. En Tandil, esto lo podemos lograr entre todos porque es una ciudad solidaria, es una sociedad buena, esto ustedes lo ven, la pandemia lo demostró, a mí me regalaron, a mí no, al municipio le regalaron respiradores, plata para testeo, de gente que no quiso dar su nombre y llevó la plata a la tesorería, no se ven posiblemente en todas las ciudades. Defendamos lo que tenemos y seamos tolerantes y sigamos siempre con diálogo y que todos tengan un año 2022 mejor, bueno, ¿no es cierto? y que sigamos avanzando. Gracias, doctor. No, gracias a vos. Seguramente. El doctor Miguel Ángel Lungui compartiendo el desayuno con nosotros.